El curso de análisis de comunicación económica El curso de análisis de comunicación económica El curso de análisis de comunicación económica Este es el servicio en estadística, que es el de conocimientos, constructor del campo mundial y también constructor del arte de los nuevos modelos. Ya es la cuarta vez que lo tenemos aquí en la UGN, es un gran amigo de nosotros y una excelente persona, con mucho conocimiento. Yo quiero decirte que aprovechemos al máximo este día y mañana en poder adquirir bastantes conocimientos. Gracias. 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 Gracias.